Muy buenos días, esto es TVO y en el estudio tenemos a los pilotos que estarán presentes este domingo en el estadio Víctor Manuel, que traen el Gravity Tour de motocross. Tenemos aquí a Josh Trujillo, Mark Phillips, Gabriel Villegas de Chile y Johan Mungaray y Jimmy Gleis. Platícanos un poquito de este evento que estarán presentes en el estadio Víctor Manuel Reina. ¿Cuáles son las acrobacias que van a realizar? Bueno, primero que nada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por dar la oportunidad de estar aquí presentes. X-Pilot Tour Freestyle Motocross by Monster Energy está listo para tumbar el estadio Soki y bueno, traemos a los mejores pilotos de su género, que es el Freestyle Motocross y dentro de esta competencia que está formulada en tres etapas, tenemos involucrado un helicóptero, un hombre en llamas, una motonieve, 23 metros de distancia entre una rampa de salida y la de aterrizaje y pues bueno, 12 metros de altura y para esto, pues están los mejores aquí, dándose cita. Jimmy Blaze es el que estará en la motonieve. Johan Mungaray, un gran piloto, bienvenido Johan. Bienvenido. Está Gabriel Villegas, es buenísimo, se ha colocado en los terceros lugares en podium ahorita y también está Mark Loco Phillips, el lado punk de este que es el Freestyle MX. ¿Cuántos pilotos están participando? Son 10 pilotos en este line-up, todavía estamos pendientes con Rich Gerns de los Estados Unidos, James Carter y está Remy Bisual de Francia, también está presente y bueno, a lo mejor se me escapa alguno todavía. Anthony Murray. Anthony Murray, muy bien Blaze, gracias. Anthony Murray, Alex Cervantes de México y bueno. México es el número uno motocross rider. Ya ves, está ahí que lo acabo de decir. Johan es el número uno. Está jugando, dice. Ok. ¿Qué probacias son las que mayormente realizan, aparte de esta que nos acabas de platicar? Yo creo que de las más atractivas son los saltos de backflip, las combinaciones que pueden hacer, por ejemplo, la rotación hacia atrás, es el backflip y sobre esas, pues se van encaminando muchas más, ¿no? Las variaciones que van incrementando a como han pasado los años, pues cada vez se hacen mucho más difíciles. Así es. ¿Cuál es la mecánica para la eliminación o para que ganen este? Los pilotos manejan un puntaje de cada uno de sus saltos. Por ejemplo, en la primera ronda ellos tienen seis saltos y cada salto es de cero a diez puntos y no incluyen una rotación. En la segunda ronda ellos ya tienen puntajes de cero a quince puntos donde se involucran las rotaciones atrás o los saltos de backflip y ahí es donde empieza la adrenalina y la emoción. Sobre esto ya terminan los últimos tres mejores o posiblemente los cuatro, cuatro últimos en cuanto a puntajes. Pueden ser dependiendo si a lo mejor se van juntos a un empate. Ok. ¿En qué países se han presentado? Bueno, hemos estado presentes en Centroamérica, vamos a abrir un espacio en Texas próximamente y bueno, ahorita lo que queremos es que ustedes estén presentes aquí en Chiapas. Por primera vez estamos tirando la casa por la ventana, traemos un gran espectáculo en el cual tenemos pirotecnia, luces, sonido y las sincronías que han practicado los pilotos. Ok. Por aquí nos podría platicar un poquito de las acrobacias que van a realizar. Mark Phillips, bienvenido de Alberta, Canadá. ¿Qué tal? ¿Dónde te dicen algo sobre ti y tus trics? Me encanta llevar mi bicicleta y tener un buen tiempo y performar en frente a un montón de personas. He estado haciendo backflips por 10 años ahora. Tienes 10 años haciendo flips. Y me encanta poner en un show y a la gente a llorar. ¿Le gusta mucho ser parte de este evento? ¿Algo más? Muy bien. ¿Cómo los ha recibido la gente de Chiapas? Bueno, voy con Villegas. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes muy poco aquí? ¿Tienes poco? ¿Cómo te sientes? Sí, bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Primera vez que vengo a Tuxtla. Y esperemos que el público nos grite con todo para que podamos hacer la acrobacia al máximo rendimiento. Claro que sí. ¿Tú cómo te sientes de estar parte del espectáculo? ¿Ahora sí que vas a ir? Por supuesto. Eso. Echándole porras, ¿no? Pues yo les quiero dar una recomendación a tu audiencia. Ustedes imagínense que van a ver un mega evento. 30 mil personas van a asistir a este show a ver el mejor espectáculo de freestyle motocross. Ustedes tienen que llegar a tiempo. Tienen que salir a las 6 de su casa para que puedan estacionarse, buscar su lugar. Imagínense que todas las calles alrededor van a estar congestionadas con 30 mil personas buscando poder entrar para... Entonces, lleguen con tiempo para que puedan encontrar sus asientos. Puedan disfrutar del opening del show que es impresionante. Y bueno, preocúpense por disfrutar que nosotros nos encargamos de los demás. Perfecto. Ahí están las palabras de Johan Ungaray. ¿Por aquí? Acá está Jimmy Blaze. ¿Cómo te sientes de estar en Chiapas? I feel amazing. Alaska es mucho, mucho frío. Y así... Aquí hace muchísimo calor. Sí, el calor es muy bueno. Muy bien. Pues ahí están los pilotos que estarán presentándose... Bueno, algunos de los pilotos que estarán presentándose en este tour, que es el Gravity, donde es el Tour 2014. En otras ciudades donde nos hemos presentado, bueno, hay diferentes shows. Ese es el más nuevo y vamos con todo. Así que, pues yo creo que si nosotros estamos echándole todo el corazón, pues bueno, lo mismo esperamos de ustedes y esperar a ver el choque lleno. ¿Algo más que deseen agregar, invitar a la gente? Bueno, los boletos son gratis, pero necesitan su boleto, participar en las dinámicas para poder accesar al estadio. Ahí los esperamos. Nos participen, nosotros te vamos a dejar ahorita 20 boletos para que tú los repartas, para que hagas algunas dinámicas con la gente y lo pases bastante bien. Y bueno, si me permiten mencionar, los puntos de venta, bueno, los puntos donde pueden ustedes encontrar, así rápidamente, sería Palacio de Hierro y Nova Sport, Deportenis, Farmacia del Ahorro, Boleto Total, y no compren, de verdad, no compren los boletos. Los boletos son gratis, no tienen un valor, así que, por favor, no pague por un boleto. Participen en las dinámicas, estamos a muy buen tiempo. No se quede fuera del Gravit Tour, porque nosotros estamos ya listos. Muy bien. Pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ahí estaremos acompañándolos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí los esperamos. X-Pilots, War Freak, Star, Monocross, by Monster Energy. X-Pilots. Yeah.